Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde las 4 de hoy, Vierras de Dolores, colaboradores del Hospital Roosevelt prepararon alfombras de pina y flores, además de altares, y conmemoración del Via Crucis, práctica cristiana que se refiere a las diferentes etapas o momentos vividos por Jesús desde el momento que fue aprendido hasta su crucifixión y sepultura, a la cual se unió al referido centro de este año. Esta es la primera vez que se lleva a cabo, pues queríamos unir a toda la familia rostelina en un hecho especial, pero sobre todo recordar que Jesús dio su vida por amor y nosotros también debemos dar toda nuestra atención por amor a nuestro prójimo con nuestros servicios, manifestó Marco Antonio Barrientos, director del Musocomio. Debido a que no se puede descuidar la atención de los usuarios del centro asistencial, los trabajadores que participaron en la elaboración de las alfombras y altares se entornaron en grupos, expresó Barrientos. El Via Crucis es una práctica de piedad que simboliza el recorrido de Jesús hacia el Gólgota, desde su captura hasta su crucifixión, muerte y resurrección. Es una representación de las etapas más notables de la pasión. Para DCA TV Informo, Noete. Es por eso que me encuentro solo y abandonado. Señor,